Sí, estos días, todavía quedan tres días que vienen, que nos toca cogerlos de descanso. Estamos tratando de llevar a cada uno de estos muchachos del día a día. El caso que tú mencionas de Sergio Alcántara, él ha estado un poco lastimado. Le hemos dado la cantidad de días que él necesita, así que estamos tratando de que las cosas, para que cada uno coja el tiempo necesario y que cada uno ayude cuando debe ayudar. José, sabemos que ganar la tienda no es la meta, pero ¿qué fue lo más difícil de la tienda? Bueno, yo creo que cuando un equipo trata de jugar en la mejor forma posible, viene siendo lo más difícil. Uno trata de que cada uno de los jugadores hagan su trabajo en el terreno de juego y gracias a Dios eso es lo que pudimos conseguir y diría yo que fue lo más difícil. Rafael Padilla, el Padilla y el Padilla y el Padilla. José, Juan Fernando, ¿a quién le dedicas este premio del manager de Asia? Yo creo que esto es una dedicación a cada uno de los integrantes de Tigre Elisei, incluyendo a sus jugadores, coches de staff, que cada uno ha aportado un granito de arena y yo creo que cada uno es merecedor de esto. ¿Qué tan reconfortante es para ti saber que te llevas el premio? Es un honor. Cada vez que uno trabaja, trabaja por algo y cuando se es reconocido, es más que uno se siente con suma satisfacción de conseguirle el premio y por supuesto no hay excepción en esto. Juan Fernando, te ha tocado hacer un apagafuegos como le decía, llegar a situaciones difíciles, ya salió hasta campeón, pero no ha sido tan como que tú hayas empezado el año, ya terminabas regular y hay llevado a otro equipo a este nivel. ¿Es un reconocimiento este, un voto de confianza que tú entiendes que se mandan los periodistas a la zona picada azul, a la directiva? Bueno, en realidad todo esto viene al fruto de cómo hemos estado jugando. Cada vez que un equipo juega bien, los méritos van a salir y es lo que está pasando ahora mismo. Si la cosa había sido lo contrario, fuera todo lo contrario. Así que agradecido de todo lo que está pasando, dándole la gracia siempre a Dios de que las cosas han marchado de la mejor forma posible y tratando de seguir haciendo el mejor trabajo posible. José, entonces si ganaste todos los premios por los mares del año, ¿quiero decir que misión cumplida? No, aún no. Yo creo que yo cambio todos y cada uno de los premios que me han otorgado por quedar campeón este año. Creo que la meta de cada dirigente es poder quedar campeón en un torneo. ¿Y cómo va el equipo finalmente en esta rita final? ¿Cómo que es diferente? No, seguimos en la batalla. Solamente hemos jugado cuatro partidos. Todavía quedan 14 juegos por jugar, así que hay tiempo para recuperarse y tratar de seguir jugando el mejor béisbol posible. Ver que a nivel de dirigente también quedó uno y dos como quedó en la regular. Una persona con la que tú conoces como José Lejel, quedar segundo. A ley de pocos votos, ¿qué opinión te merece? No, Lejel, todos saben que hizo un tremendo trabajo. Lejel es un dirigente que tiene bastante experiencia, sabe lo que hace en un club. Saben cómo hacer la estrategia y yo estuve con él el año pasado y sé qué clase de manager puede ser y lo está demostrando, simplemente eso. ¿Alguna sorpresa? ¿O tiene Lejel y tiene a su bonificado? No, no hay sorpresa. Creo que seguimos jugando lo mismo. Estamos esperando que las cosas sucedan. Las sorpresas se anunciarán el día que llegue. Gracias.